¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar y avanzar! ¡Tenemos un rey en el doctor Jesús! ¡Hoy en 50 años! ¡Pero bueno pues cantamos y cantamos! ¡Con lo mejor de la música! ¡Del recuerdo! ¡Vámonos a patear! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 Ella no le ama, no le ama, como el escenario, no le ama, ella no le ama, no le ama, así mandando. Ella no le ama, así mandando. Ella no le ama, así mandando. Ella no le ama, no le ama, está con la llama. Ella no le ama, no le ama, la sigo amando. Ella no le ama, así mandando. ¡Levanten los brazos arriba! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡M ugá se, ugá se, ugá se! ¡Ese es Kien rewind! ¡Ese es Turrubut! ¡Rak, rak, tremenda! ¡Me recuerda ya que las redicciones es el nov del Perú! ¡Arriba la campartita! ¡Que agreso! ¡Que agreso! ¡Que agreso! ¡La Fabía te llama La Fabía de Córa! ¡Gracias!